Que alguien le explique a Nicolás Maduro que hay que tener coherencia en lo que dice, en lo que plantea, porque en el mismo día sale diciendo que no, que si alguien conoce, que si alguien sabe, que son, que nunca han hecho nada, que su plan de gobierno es el mejor plan del mundo, que el plan de gobierno, los otros candidatos no sirven. Yo pregunto, ¿qué plan de gobierno es el de Nicolás Maduro y que alguien me explique? Porque el plan de gobierno que hemos visto en Venezuela es pobreza, migración, sueldos que no corresponden a cumplir la constitución de Venezuela. ¿Qué clase de cronograma o plan tiene Nicolás Maduro? Yo no sé, eso se lo escuché también a Diosdado, vamos a hablar de eso más adelante, pero que era el único candidato que tenía un plan. Sí, no, sin duda el plan de llevar a la pobreza al país entero es más que evidente, ¿no? De llevar a la pobreza a un país durante tantos años, si ese es el plan y el de gobierno, pues lo está haciendo muy bien y lo felicitamos, señor Nicolás Maduro, felicitamos ese plan de gobierno suyo ya que lo ha logrado en la migración, la pobreza, y si ese es el plan, pues imagínate, usted lo pide. Ahora bien, sí, después de que dijo Zapo, después de que dijo un montón de palabras, la pregunta es, ¿por qué después de todo eso sale con el cuentico de que después del 28 él va a llamar a un gran comité? Eso yo lo medio comenté el día de ayer, pero hoy lo quiero ampliar porque Incoherencias de Nicolás Maduro, Incoherencias. ¿Cómo me vas a decir que después de decirle hasta caldo de y hasta micos y monos, ¿sí? Estos señores siguen con la frase de que, bueno, después de todo esto lo vamos a llamar a un diálogo, un gran encuentro nacional porque es que sí, sí hay que hacerlo. Miren, esta gente es algo que no tiene sentido y estar planificando ahora lo que va a ser después. Ellos no tienen gente, no tienen pueblo. ¿Quién va a votar por ellos? ¿Quiénes son realmente? Mientras la campaña pulcra, elegante, consistente que está haciendo El Mundo junto a María Corina es una campaña que va en pro del desarrollo. El plan de la campaña de El Mundo, el plan de la campaña de María Corina, si ustedes lo analizan, es lo que se necesita. recuperación del trabajo, del sueldo, recuperación de nuestras empresas venezolanas que la tienen deteriorada totalmente, entregados a la pobreza y a la miseria porque nunca supieron administrar bien. pero vuelvo y repito, incoherencias. Nicolás aseguró el día lunes, día de ayer, que de ganar los comicios presidenciales del 28 de julio, convocará al más grande diálogo porque él es el más grande convocador de diálogos y eso se alabó y dijo que él había hecho muchos diálogos y que, mejor dicho, para la estabilidad y el crecimiento económico en el que dijo incluirá a trabajadores, empresarios, emprendedores y cultores. Venezuela tiene sectores maravillosos que han surgido al calor de estos años. Hay una nueva Venezuela con una nueva identidad. Sí, eso sí es verdad, Venezuela, la identidad actual es recuperar el trabajo, recuperar a los que se fueron y sacar al régimen, eso sí. Y lo voy a convocar al más grande diálogo, que es más, se haya hecho por la paz, por la estabilidad y el crecimiento económico. Si tanto fuera su interés y su afán, ¿por qué no lo hizo anteriormente? ¿Por qué viene a proponerlo ahorita? Ya va, se está viendo en aprietos este señor. No tiene la manera ni la forma de ganar. Maduro señaló que para este diálogo serán convocados los trabajadores de todo, fuerzas políticas democráticas verdaderamente con vocación de hacer democracia, de respetar la Constitución. si Nicolás es el primero que ha pasado la Constitución por donde te conté, ahora viene a hacer una convocatoria con todos estos sectores, ¿sería capaz de sentarse a hablar con María Corina? No es capaz. Como dijo uno de los precandidatos por ahí, deje el discurso, deje el discurso de estar echando para atrás, deje el discurso de estar generando lo que sabe generar y comience a buscar la manera, dialogue en la actualidad, hagamos debates. A mí sí me gustaría ver un debate entre Nicolás Maduro y Edmundo. O saben que sí, porque ellos son los más fuertes. Ahora, ¿por qué digo que los otros no? Porque van a andar con medias tintas, con pañitos de agua tibia. Y no hay decirle, mire, usted fue el que dañó el país, mire, usted fue el que se cargó esto, mire, usted fue el que hizo esto. Maduro no tiene la capacidad de mantener una conversación si no es con libreto de antemano o con reglas a favor de él. Él dice que convocará, pero ¿para qué? ¿Para seguir hundiendo el país? Si lo que hemos demostrado es que tiene la peor gestión existente. Maduro señaló que este diálogo será con la gente de verdad. O sea, ya excluyó a María Corina, a Edmundo. Ya excluyó a los que se unan con María Corina y Edmundo. Va a ser con los que él quiera, no va a ser con los que debe ser. Con la gente que quiere este país y que amerita tener un presidente que le garantice la paz. Muéstrenlo. El pasado 19 de mayo el líder del Chavismo dijo que el país se juega a su futuro este año en las elecciones y sí es verdad. Un futuro con pobreza y miseria que es lo que ellos representan o un futuro de libertad y democracia que es lo que estamos esperando todos. Maduro no tiene gente, no tiene pueblo y no ha ganado nada. ¿Cómo puede creer que puede seguir diciendo estas cosas? ¡Ay, Madurito! ¡Ay, Madurito! Lo que yo veo es que el mundo va a todo el mundo y lo que estás haciendo es gritando porque estás asustado. no sabes ni siquiera qué hacer no sabes ni siquiera dónde encaramarte porque esto se puso fue bueno pero sigo repitiendo incoherencias primero que no que quienes son que no los conocen y después ahí sí vamos a dialogar con algunos no con todos eso 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 es miedo definitivamente no saber qué hacer y usted lo pide. Gracias por compartir, suscribirse, ser parte de esta hermana familia. Un abrazo, la frase del momento, la frase del día, pero oficia a estas horas dice de la siguiente manera sabes que iniciamos un día iniciamos soñando que nada nos detendrá y que podemos seguir adelante de que paso a paso lograremos lo que anhelamos y de que en esta vida hay que dejarnos sorprender porque cada día es una sorpresa nueva cada día es una oportunidad nueva pero cada día es un nuevo comienzo en el cual tú decides si empiezas con buen pie y no me refiero ni al pie derecho ni al izquierdo el buen pie es donde tú decidas pisar porque si tú comienzas con el izquierdo es bueno y con el derecho es bueno depende es de tu pisada de tu firmeza y de las ganas que le pongas gracias por compartir multiplicar extender un abrazo y hasta una próxima